¿Qué tal? ¿Cómo están todos amigos de Guanajuato Informa? Soy Maricela Luna y hoy me da muchísimo gusto estar en un municipio que es importantísimo para la historia de nuestro país. Es el municipio de Cortazar y me encuentro con el alcalde Ariel Corona. Ariel, qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? Mari, muy contento de estar contigo, con tu auditorio de Guanajuato Informa. Gracias por el espacio. La verdad sí, gustó estar aquí en Cortazar, su casa. Un pueblo con alma y un pueblo que es parte, como tú dijiste, de la historia de México, de Guanajuato. Aquí surgió la primera declaratoria de independencia. Y bueno, pues nos encontramos en un... ¿Y fue el primer municipio independiente del país? Primer municipio independiente, no, del Bajío. Del Bajío, del Bajío. Aquí el general Luis Cortazar, bueno yo soy el que sabe, el que sabe es el cronista, pero me ha platicado. El general Luis Cortazar pasó por acá, en varios municipios, y aquí se animó a dar la declaratoria de independencia. Y de ahí ya varios municipios, si mal no recuerdo, no traigo el dato exacto para mancharte una mentira. Pero ese es el primer municipio y de ahí empiezan los demás municipios a ya reconocer a través del plan Iguala la consumación. Y por eso llevamos el nombre de Cortazar. Y hoy estamos en un lugar que es icónico, me parece para el Bajío mexicano, que es el Puente Arquitecto Ernesto Bruna, el mejor conocido para la gente de Cortazar como el Puente Colgante. Explícanos la importancia de este puente, que además acaba de ser entregado por parte del gobernador del estado, Diego Sime, con una inversión de... 18.2 millones de pesos. Casi 19 millones de pesos. Mira, te platico, es un puente de 106 metros de largo. Se rehabilitó. Por ahí ya fuera de cámara te enseñé unas fotos que tenemos de todo, estaba todo el piso. Recordemos que bueno, pues es un puente que llevaba metal, está cerca de un río de contacto con agua. Hay fotos que muchos costazarenses conocemos, porque yo creo que prácticamente todo, fotos muy antiguas, de hace 50, 80, 100 años, donde se ve como el río todavía alcanzaba a tapar el puente. Y bueno, pues ese contacto con el agua la fue deteriorando, sonado a que ningún gobierno municipal le dio tal vez el trato adecuado. Y bueno, buscamos esa rehabilitación. Está aprobada por el INVAL, el Instituto Nacional de Arquitectura... El de Antropología. Antropología y Literatura. Ajá. Antropología y Literatura. Y nos dio la certificación. También el INA ha estado involucrado. Con agua nos dio el permiso, porque pasamos por una causa federal. Sí tenemos todos los permisos. Por eso fue lento. Bueno, fue lento. Más que la construcción, lo que nos tomó muy tiempo fue la gestión de todos los proyectos que están a cargo de SCOMM, todos los permisos. Y te puedo decir que lo que son las torres es original. Estas dos torres, que es lo más importante. Te platico un dato que yo pensaba, pero dije, si algún día lo comento me voy a ver. Muy indolentado el tema. Y a mí se me desimaginaba mucho esta técnica de construcción, muy parecido a lo que ves en la Torre Eiffel. En Francia. Y hoy también me da gusto entrarme a otro lado bien padre en mi municipio, porque precisamente el arquitecto Ernesto Brunel es bisabuelo del secretario de Turismo. Ajá. Y curiosamente nos platica que su bisabuelo, es de origen francés, llegó a ir a Pato, y que en Francia estudió en París. Y el arquitecto Eiffel fue su maestro. O sea que sí tiene la influencia. Sí tiene influencia. No andaba tan perdido. Que hace unos minutos me acabo de dar cuenta que está padrísimo, creo yo. Y bueno, pues creo que cada vez nos enamora más de nuestro municipio. Y esto es muy interesante. Justo en este lugar era la entrada anterior de Cortazar y aquí tenían que leer el acta de independencia a todas las personas que entraban durante este periodo en nuestro país. Y de ahí la importancia, y de ahí también la importancia de resaltar este tipo de obras. Pero también ayer que fue tu informe, resaltabas que este trienio fue caracterizado por cosas muy importantes, concretamente la obra pública. Todo lo que se invirtió y que se convierte en una calidad de vida diferente para las personas. Claro. Mira, algo que le agradezco yo mucho al gobernador fue que nos ha apoyado con muchísimo recurso. Son cientos de millones de pesos. Nosotros tenemos obras que están también a días ya de concurrir, ya anunció el gobernador, que esperamos que el 28 de octubre de arranque el puente del UPG, que nos va a tocar ya en la próxima administración, pero bueno, un servidor está presente. Y que se agradece mucho por toda la ayuda que nos han dado, salvo, digo, aunado a esto, bueno, pues el recorte de recurso municipal que ha habido. Pero se agradece mucho más porque también le han recortado muchísimo dinero. Leí por ahí una nota que eran 28 mil millones de pesos menos que le han llegado a Guanajuato desde la federación en estos casi tres años de gobierno. Y yo creo que se agradece. Me quedó muy grave una frase que dijo el gobernador, amor es presupuesto. Y se ha visto el amor, el cariño, el respaldo, el apoyo que ha tenido con esta administración. Y bueno, pues contentos de no solamente que esta obra ya está entregada, sino hay muchas más que hemos cerrado. Algunas que hemos estado inaugurando estos días, a pesar de que estamos cerrando, estamos a 15 días, estamos cerrando fuerte, estamos cerrando con obras, estamos cerrando con inauguraciones, estamos cerrando con trabajo, para arrancar con el pie derecho la misión 21-24. Oye, esto que dijo ya el gobernador es una extraordinaria noticia, porque una de las grandes preguntas de la gente es ¿Y cuándo el puente del UPG? ¿Y cuándo el puente del UPG? Que es una de las obras, quizá de las más necesarias actualmente para Cortazar. Mira, sí hay muchas obras necesarias, pero te puedo decir con toda certeza que va a ser la obra más grande de la historia de Cortazar en 300 años que llevamos como municipio, pueblo, villa, pueblo, doctrina. En 300 años que tiene la historia de Cortazar sería la obra más, la infraestructura más importante que hay. Entonces sí, le agradezco mucho. Esto se hizo realmente por el respaldo del gobierno del estado, del gobernador Diego Sinue, a las gestiones que hemos hecho. Pero, repito, pues me queda claro que si él me hubiera dicho que no, o no nos hubiera dado de sí, no sería hoy prácticamente ya una realidad. ¿Cómo va a ser el balance? ¿Cuál es tu balance de estos primeros tres años de gobierno? Y digo los primeros tres, porque vas por reelección y a partir del 10 de octubre una nueva historia. Sí, yo creo que es un balance positivo. Me voy contento, me voy tranquilo. Platicaba el día del informe con muchas personas, digo, no estoy nostálgico porque a lo mejor vamos a continuar. Es un cierre, pero con una apertura dentro del mismo cargo. Pero con balance yo creo que muy positivo. No fue la situación que a lo mejor yo imaginé que el día que fuera presidente municipal íbamos a tener estas complejidades. Tema de inseguridad récord en el país. El estado ha sido también muy golpeado con el tema. El municipio está en una zona complicada. Estamos en una de las zonas más complicadas. Sin embargo, ha habido una intención después de esta administración. Éramos reconocidos como uno de los municipios más conflictivos, más problemáticos, más violentos, con mayor cantidad de eventos. Hoy, sin estar bien, porque hay que ser también críticos y realistas, si ya no estamos en esos lugares como municipio. No esperábamos la pandemia, no esperábamos un presidente que se dedicara a quitarle dinero a todo cuanto hubiera para proyectos particulares, como los tiene él, que lo respeto a su visión de gobierno, pero que no coincido porque le está quitando no dinero a Diego Sinue ni a Ariel Corona, le está quitando dinero a la gente de Guanajuato y de Córdoba. Y ahí todavía hay mucho que gestionar, mucho que hacer, viene una nueva administración. ¿Pero por qué no me invitas a recorrer el puente colgante? Que yo sé que muchos cortazarenses decían, ¿para cuándo va a estar listo? ¿Y por qué se llevaron nuestro puente? ¿Y por qué le quitaron la historia? ¿Y por qué la esencia no es la misma? Aquí el alcalde ya nos acaba de explicar que las columnas son las originales, que como todo tiene desgaste, que se tenía que hacer un proyecto y de verdad quedó verdaderamente extraordinario. Vamos a recorrer. Te platico dos cosas antes de ir. Te voy a invitar otro día, que aquí de compromiso con la gente de Guanajuato y de forma, un día en la noche porque también trae una iluminación muy padre. Ahorita en el evento vimos algunas fotos, yo también recibí algunas fotos de parte de la gente que construyó la obra, donde se ve muy padre porque la iluminación lo cambia. O sea, si ahorita se vea precioso, en la noche es otra cosa. Eso es, para mí, repito, algo bien importante que la gente también aprecie. Y segunda, pues contamos con todos los permisos. Repito, no fue un capricho, no fue un tema. Y lo más importante, si no lo hacíamos hoy, con un recurso totalmente adicional al presupuesto que ya tenía que ocorrer, un recurso que era estatal y que solo se podía ocupar en rehabilitar monumentos históricos, quién sabe si otro presidente pudo haberlo logrado antes de que se derrumbara. Eso yo creo que es algo bien, bien, bien importante. Y lo más padre que puedo decir es que hoy está al servicio de la gente de Cortezal y que tenemos un manual de mantenimiento, que fue también algo que le solicité a SICOM, que nos diga, ok, esto pasó por casi 100 años de deterioro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a terminar los próximos tres años y los próximos presidentes municipales cada trienio y las emisiones para que no se siga deteriorando y que siga en un estado perfecto por muchos años. Pues ahí está, no va a haber pretexto, vamos a recorrer. Bueno, pues ya aquí estamos en la parte, en el puente, en el mero puente y que es uno de los lugares más icónicos, ya lo hemos platicado, del municipio de Cortezal. Me decían que en la noche, Ariel, está padrísimo, ¿no? Si quieres vamos recorriéndolo. Caminando, si quieres, mira, ahorita aquí donde están las torres, estas torres, como lo dije, son las originales, la placa se colocó en 1922, que fue la fecha de inauguración, la otra torre es prácticamente idéntica, también con su placa es original, ahí fue un proceso complicado de restauración porque son casi 100 años de estar en la intemperie sin el mantenimiento adecuado. Y bueno, en esta parte, si te fijas, ya estamos de espaldas, alcanzas a ver lo que es los focos de iluminación, por abajo también tiene otros, entonces cuando ya es de noche, puede despreciarse, se proyecta la luz, es luz LED, lo que nos da la posibilidad de que sean varios colores y por ejemplo, ahora que fue el 15 de septiembre, ya le pedimos ahí al contratista que lo tuviera prendido y se prendió, entonces fue verde, blanco y rojo en alusión a la bandera y bueno, pues se ha quedado muy, muy padre. Oye, y hay muchos espacios que pudieron ser rehabilitados durante este trienio en el municipio de Cortázar, lugares que sean, no sé, que estén en las colonias, parques públicos y que son lugares para poder fortalecer ese tejido social. Yo creo que es lo importante, que la gente tenga unos espacios de esparcimiento. Ahorita platicadas con el gobernador, yo creo que sería una buena obra, habrá que trabajarlo con él, nos dio el visto bueno, hay que obviamente trabajarlo, no es algo ya que esté por realizarse, pero pues el asfaltado de este camino, este camino que es parte también del municipio importante, lo que le llamamos el antiguo camino a la estación y que en la época de Dios se pone horrible. ¿Por qué razón? Porque pues es pura terracería, hay que asfaltarlo y aquí queremos hacer un pequeño parador porque la gente también venga a disfrutar de este puente con su familia, a echarse un refresco, un picnic, un día de campo y que la gente, bueno, pues pueda disfrutar de esta inversión tan importante. Lo mencionó del gobernador, 18 millones, 18 puntos, no es tan poquito dinero. ¿Por qué razón? Bueno, ya ahí fueron explicando, es mucho más caro, me queda claro, rehabilitar y salvar la historia que escribieron. Entonces también esa fue parte de lo que elevó el costo, pero creo que es una inversión que valió muchísimo la pena. Oye, hablando de inversión, en materia de servicios públicos, en materia de lugares para poder fortalecer también la vida de las familias cortazarenses, tanto en comunidades como en la zona urbana, ahí que podemos resaltar de esta primera parte. Se gestionaron, y eso fue ahí también apoyo del diputado Abiedo, varios equipos para hacer ejercicio, la gente los pide mucho. También rehabilitamos algunos espacios en colonias, en la colonia San Vicente, hay una de donación que era el municipio, pero era un foco de infección, un foco de inseguridad. Hoy junto con la gente de la colonia lo rehabilitamos, ya tiene su grava, ya está parejito, está limpio, tiene bancas, ahí se pusieron también los ejercitadores, y hoy es un espacio donde la gente puede convivir. Queremos seguir proporcionando esto después a la gente y convertir problemas en espacios donde todo el mundo pueda ocuparlos para un tema sano, obviamente, y también que estén a resguardo de la misma colonia. El municipio no se puede hacer cargo de todo, por eso requerimos la participación permanente de la sociedad, no solo en el tema de seguridad, que también hemos trabajado, seguramente ahorita vamos a platicar de él, sino en cada uno de los temas porque sociedad y gobierno podemos lograr más. La participación ciudadana y que será clave para el siguiente gobierno, el siguiente periodo, ¿qué viene? ¿Cuál será la diferencia entre este periodo que está por terminar y el periodo siguiente, Darío? Bueno, yo creo que algo que podemos resultar ya es haber tenido la oportunidad de ser alcalde de otra visión. Sí llegué con experiencia de la diputación, de la regiduría, de trabajar para el Congreso del Estado, pero, pues ya haber estado aquí, saber cómo se hacen las cosas ya de manera más directa. ¿Están viendo los toros desde la mañana? ya no es toro de barra, hoy entiendo muchas cosas que no entendía de regidor, yo creo que nos va a dar más experiencia para hacer una visión más madura, una administración más consciente, que va a enfrentar también problemas, seguimos pensando que vamos a tener permanentemente los recortes del presupuesto, eso ya es prácticamente un hecho, ojalá de verdad que me equivoque, pero ya vamos a ponerlo de otra manera y algo, pues ven padre, también vamos a compartir ese trienio siguiente con el gobernador Diego Sinuel, él fue electo por seis años, él no va a reelección o no fue a reelección, él sí tenía su pedido seis años y yo sé que eso va a ayudar mucho a que podamos seguir teniendo inversión de obra pública, infraestructura y desarrollo social en Cortázar. Resaltabas ayer en tu informe el apoyo a los comerciantes, ¿van a seguir impulsando el comercio como lo hicieron y qué hay que resaltar de lo que se hizo en este primer periodo de gobierno? Mira, yo creo que mucho, el apoyo al comercio, yo vengo de una familia de comerciantes, yo siempre he dicho cuando me reúno con ellos, yo sé lo que es quedarte a comer en el negocio porque mi mamá o mi papá pues tenían que estar ahí, entonces yo creo que algo muy padre que podemos resaltar es el apoyo que les dimos gestionado con gobierno del estado pero también otra parte que también dimos apoyos municipales por primera vez, me senté con las uniones de comercio y les dimos algunos apoyos directos desde el municipio para sus agremiados y a veces son cositas bien sencillas pero que no sabes cómo les ayudan, yo les digo la gente del comercio no queremos otra cosa más que nos dejen chamear, que podamos chamear y un empujoncito cuando algo se atorce, entonces yo creo que fue algo que me dio mucho gusto que el comercio reconoce y que la gente también nos manifestó su apoyo, yo les digo no fue fácil la reelección pero creo que fue una evaluación del gobierno municipal y salimos aprobados. Hoy tenemos comunidades después de este primer periodo, comunidades en Cortazar con más servicios públicos, con menos rezago, con más caminos. Sí, tenemos muchas comunidades conectadas, platicaba con el gobernador la idea de poder hacer el camino a Reguín de arriba, son varios kilómetros, es caro, es poca gente la que lleva, es un tema de justicia social, me gustaría cerrar la administración en el 24 con la satisfacción, ojalá que antes, pero la satisfacción de irme y decir, entregué una comunidad, un municipio de 25 comunidades, con todas sus comunidades en perfecto estado, sus caminos y todos los cortozarenses de la comunidad más alejada, de la comunidad más pequeña pueden venir a la cabecera de una manera tranquila, de una manera cómoda porque tienen un camino en las mejores condiciones sin importar la época del año, si está lloviendo, si hace calor, si hace frío, que ellos puedan transitar a su municipio como es su derecho. Y resaltar también, que durante este periodo se ha fortalecido esta marca ciudad, Cortazar un pueblo con alma, porque ahora se suma este, bueno, siempre lo ha sido, pero este puente colgante ya rehabilitado, el cerro de la Gavia, la parroquia y muchos atractivos turísticos naturales que tiene Cortazar. Así es, esa es la idea, o sea, no nada más es el puente para que pase la gente que sí es importante, buenas tardes, sí es importante que pueda la gente despegar, estamos viendo cómo tiene un uso, ya la gente nos lo demandaba, nos lo pedía, que ya querían que la abriéramos, nos correspondía a nosotros, pero ya el día de hoy aperturado, vemos cómo la gente puede pasar, pero más allá de esto que es importante es el simbolismo, la esencia, la historia y el orgullo que representa para los cortoferenses, por eso creo que fue una obra que no pudimos dejar de ser. Ariel, pues muchas gracias, tu mensaje para la gente en este, pues en esta transición contigo mismo, porque en política hay un eslogan muy interesante que es, cuando es una reelección, está más canija la competencia porque es contra el mismo, ¿no? Claro, a ver, yo hice las cosas lo mejor que pude, lo mejor que tuve la oportunidad, me esforcé cada día en ser un presidente que hiciera cosas buenas por mi municipio, porque aquí vivo, porque aquí está mi familia. ¿Vives aquí? Bueno, claro, siempre hemos... Dicen que vives en Querétaro. Sí, habíamos platicado el tema, no, tengo 34 años viviendo aquí en Cortazar, salí un año a estudiar a Querétaro, pero bueno, venía los fines de semana, prácticamente siga viviendo aquí y sí estuve tres años y medio en Monterrey, en Monterrey seguía estudiando, pero venía, bueno, pues cada fin de semestre y todo, entonces somos originarios de aquí, le tengo amor a mi municipio, yo nací en Celaya, pero prácticamente el día que salí al hospital, pues llegué a vivir aquí a Cortazar, entonces tenemos 34 años viviendo en este municipio, queremos que le vaya bien y queremos que ya cuando no tenga un cargo público, pues seguir disfrutando de las cosas buenas de Cortazar. Pues Ariel, muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes de esta transición y de este nuevo arranque del periodo de gobierno. Muchas gracias a la gente de Guanajuato Informa, gracias Mari, gracias a todo el equipo que conforma este medio y pues por la oportunidad de llegar a la gente de Cortazar y todo el estado. Muchas gracias. Ariel Corona, presidente municipal de Cortazar, nos despedimos desde aquí, desde este puente y colgante, testigo de la historia de muchas batallas aquí en el Bajío Mexicano. Soy Marisela Luna, nos encontramos la próxima.